Hola amigos, bienvenidos a No Opto para Adultos. Esta semana en el programa, un recorrido de No Opto para Adultos recoge las opiniones de los escolares limeños sobre el inicio de clases. El FestiNiño fue el evento organizado por organizaciones no adultas para difundir las recomendaciones del Comité Internacional por los Derechos del Niño. Conoce a la Pancho Pepe Jazz Band, una banda de músicos adolescentes que dijo adiós a los escenarios hace pocas semanas. Fucalpa también vivió el carnaval con un corzo en el que organizaciones juveniles festejaron a la vida y a la construcción de una mejor sociedad. Y nuestros corresponsales juveniles en Iquitos participaron del IV Congreso Nacional de Juventud Misionera, que se llevó a cabo en su ciudad. Además, un resumen de noticias de la semana y el me llega. Nuestra encuesta en la página web de No Opto para Adultos al inicio de las vacaciones recogió votos divididos respecto al recorte de las vacaciones de verano. Esta semana de inicio de clases, Napa salió a preguntar a los escolares si este inicio adelantado valió la pena. Me ha gustado regresar a clases para encontrarme nuevo con mis amigos, pero lo que no me gustó fue que fueron muy cortas las vacaciones. No, eso es injusto, dos meses yo no quiero, yo quería como tres meses, ¿no? Sí, muy rápido, debía ser a mitad, el 20. Está bien porque pues si no estudian paran en la calle, así con muchos pandilleros también. Me gusta empezar las clases muy temprano porque me gusta la lectura, me gusta aprender. Estudiar en este calor, o sea, en este solazo que hay como que me fastidia un poco porque hace calor, vení con el uniforme y todos ahí empapachados. El clima está mal y cuando nos sentamos aburre. A veces da ganas de gritarle a profesora, así. Caballero no más, porque aunque no nos guste a todos, el primer día de cole empezó un mes antes de lo acostumbrado para ocho millones de escolares. Y aunque el gobierno diga que así estudiarán más horas, a muchos chicos las vacaciones les quedaron chicas. Me hubiera gustado tener vacaciones para pasar más tiempo con mi familia, como nunca las veía antes, como mi mamá trabaja todo el tiempo. Yo estaba en el taller de tarjetería, pero me ha faltado tiempo porque no he estudiado tan, tan bien. Yo he ido de viaje, pero en muy poco tiempo. Lo que quisiera es un poco más de tiempo para estar con mis papás. Las vacaciones también me han ayudado, me han ayudado mucho porque he sacado el año también mi familia trabajando. Me ha gustado que las vacaciones sean más largas para seguir trabajando y ayudando a mi familia. Sí, en toda la vacación he estado trabajando con mi papá. No he tenido tiempo para divertirme. Y es que este año de crisis económica mundial también se sintió a la hora de los gastos del nuevo año escolar. Yo no vine ayer porque no tenía plata para comprar mi uniforme. Según la ley, si un alumno no cuenta con un uniforme por razones económicas, no es motivo para no dejarlo ingresar a clases. Lamentablemente, algunos colegios aún no se enteran. No me dejan entrar porque no tengo uniforme. Y aunque policías y serenazgos se llenen la boca con que cuidarán los colegios, en el recorrido de Napa en los primeros días de clases comprobamos que la seguridad estuvo ausente. Los policías no cuidan el colegio, solamente del lado del parque. Nunca he visto a ningún policía que han estado vigilando o algo que sí pasa. Más bien a ver pandilleros así, en las esquinas. Sí, todo el colegio. Cuando haya silla, pues la directora dice, no, no salgan, no salgan. Hasta que se vayan todos, ya ahí está tranquilo, ya nos dejan salir recién. Acá todos los viernes. A veces ha habido pérdidas en el colegio de niños. Acá todos los viernes, acá agarrean por acá siempre, siempre. Vienen cuando ya, ya acabó todo ya. En mi colegio las mamás se organizan para hacer seguridad, para cuidar a los alumnos de los pandilleros que a veces vienen a molestarlos. Otra novedad para este año es el reajuste del currículo escolar, según el Ministerio de Educación, más efectivo y moderno. Lo que faltó fue informarles a los principales protagonistas. Yo no sabía nada que me habían cambiado el currículo, nada, no sabía nada. No sabía que hubo cambio de currícula. No tengo ni idea de que me habían cambiado el currículo. Los temas, todo eso, han cambiado. No, la verdad que yo no sabía que me habían cambiado los cursos del año, ¿no? Vamos a darle al Ministerio el beneficio de la duda. Y en una semana saldremos a preguntar a los escolares si el nuevo currículo se siente o no. Y en cuanto a la refacción y acondicionamiento de coles, para los que el gobierno ha invertido 270 millones de soles, en muchos colegios no se ha notado. Yo le diría al Ministerio de Educación que se preocupe más en los colegios, porque prácticamente la vez pasada se ha caído una pared. Que antes de empezar las casas arreglen el colegio, porque hay mucho peligro para los niños menores, chiquitos. Siempre la basura la mantienen ahí, las autoridades no hacen nada por limpiar esa basura. Eso de Montes nunca lo limpian, siempre es así todos los años. Tienen que preocuparse si quieren esto en este colegio. La basura siempre es cochina, a los alumnos los paran enfermando. Pero claro, palante chicos, a sacarle el jugo a las clases. Después de todo, educarse bien también depende de las ganas que pongan ustedes y sus profes y del esfuerzo que hagan para comunicarse y trabajar juntos, animados y libres. El viernes pasado en el Campo de Marte de Lima se realizó el FestiNiño, un evento informativo convocado por la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la Redna y el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del Perú. El festival es por las recomendaciones del Comité de Ginebra de lo que han hecho de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es un documento que establece las obligaciones de los estados para con la niñez. Además, crea el Comité de Ginebra para evaluar que los países que la firmaron la cumplan. Hay bastantes chicos de diferentes organizaciones y también chicos que han venido de la calle y se han animado a venir por acá, que poco a poco están asumiendo las recomendaciones y tomando conciencia un poquito. Yo he venido acá al Campo de Marte para saber más lo que es el maltrato familiar. Hay otras personas que maltratan a sus hijos, lo maltratan, lo pegan, eso está mal. A esas personas debemos denunciar. Este trabajo que nosotros hacemos es para que el Estado tome conciencia a esto. El año pasado, el Comité presentó 76 recomendaciones para que el gobierno mejore su chamba para los niños en temas de salud, educación, medio ambiente, derecho a la identidad, discriminación por raza o cultura, discapacidad, pobreza, maltrato infantil, entre otras. El Estado presenta un informe cada tres o cinco años al Comité y en ese informe tiene que decir todo lo que ha hecho de acuerdo a los derechos de los niños, la convención y todo eso, pero el Estado no lo ha estado cumpliendo, así que de organizaciones de niños, mediante eventos así también se han ido difundiendo las recomendaciones. Y es que el Estado ni cumple con ellas ni las difunde, pese a que el Comité vuelve a reunirse este año para tomar examen a nuestro país. Y es que no solo la convención y las recomendaciones deberían ser parte de los temas que trabajas en el cole, también debería hablarse del código del niño y del adolescente, que será modificado este año en el Congreso. Es un año importante para tus derechos y la escuela no puede estar ausente. También los mayores, ahora que ellos ya son más grandes, apoyar, darle a conocer a sus hijos, ¿no?, para que ellos crezcan y puedan también apoyar a otros niños o a sus hijos mismos, ¿no? Sería bueno que esta difusión, o sea, de las recomendaciones no sea solo de parte de organizaciones de niños, sino también del Estado, ¿no?, que le tome importancia y que empiece a asumir también su papel dentro de las recomendaciones y de los derechos de los niños. Ya lo sabes, infórmate, participa, actúa. Ellos empezaron con la música desde muy niños y como adolescentes conformaron una banda para difundir el jazz, un género musical donde la improvisación es la protagonista. Hace poco se despidieron de los escenarios y Napa estuvo allí. Se conocieron en diferentes lados y las ganas de tocar jazz los unió. Ya, se llama Pancho Pepe Jazz Band porque al principio y hasta ahora ensayábamos en mi casa y Camilo no tenía qué nombre decirle a la gente cuando iba a mi casa a ensayar. Entonces decía que tenía que ensayar con Pancho Pepe Jazz Band porque yo me llamo Francisco José. Y a los franciscos le dicen Pancho, a los José y Pepes y yo empecé a decir Pancho Pepe Jazz Band porque tocábamos jazz. Ahora juntos hacen fusión y son los Pancho Pepe Jazz Band de Lima. A cada uno de nosotros nos gustan géneros distintos. Entonces a la hora de aportar a una composición todo termina tomando un color distinto, ¿no? Creamos una fusión, ¿no? La música creo que para todos acá es de la base de la vida, es la forma de expresión. Y un día sin música sería como que medio mudo y bien aburrido. Y con solo tres años deformados, los Pancho Pepe se separan. Nos separamos porque yo me voy a estudiar a Buenos Aires en unas semanas. Me voy a estudiar música. Pero claro, no sin antes despedirse de los amigos. La Escuela Arte para Crecer estuvo primera en la lista. El grupo que se presenta aquí es un grupo que está conformado por varios ex alumnos del taller. Vine a Arte para Crecer como a los tres, tres y medio. Yo empecé a tocar música cuando me metí acá a los cuatro años, Arte para Crecer. Yo entré a Arte para Crecer a los seis después de buscar muchas escuelas de música. Yo estaba en Arte para Crecer acá de chiquito, de cinco años. Que me acuerde, yo empecé tocando cajón a los tres años, así. Yo empecé más o menos a los doce, trece años, tocando piano. Porque en mi casa, mi papá, bueno, tenía un grupo de rock. En mi familia todos terminaron tocando batería. Y yo empecé a tocar piano porque yo no quería tocar batería. Yo empecé a tocar guitarra cuando tenía doce años. No hacía nada por la vía y un día mi hermano me encerró en un cuarto con una guitarra y me obligó a que aprenda y seguí tocando hasta ahorita. Y así como ellos, muchos chicos de Arte para Crecer también están creciendo con la música. Me parece muy interesante. Bueno, es una fusión de varios géneros. Me gusta cómo lo han interpretado. Muy dinámico porque se saben escuchar. Bueno, súper buenazo. Principalmente por la batería, porque a mí me gusta la batería. Me parece un ejemplo porque si yo quisiera también estudiar lo mismo, sabría que también podría ser como ellos. El ver que exalumnos de esta institución han tenido tal desempeño y que hayan logrado cosas tan grandes como es fusionar géneros, me parece algo que impulsa a los demás no a ser como ellos, pero quizás sí a buscar nuevas mezclas, nuevos elementos para hacer que la música no se quede estancada. Aprendí un ritmo de cumbia que el baterista de Pancho Pepe hizo. Y a pesar de que todos empezaron a temprana edad, ellos son conscientes que la música llega cuando uno se lo propone, con la libertad de querer hacerlo. Me he sentido libre tocando tamborín. Yo creo que nunca es tarde para empezar con la música. Yo empecé a tocar bastantes años después que todos ellos, y estaba muy frustrado porque todos sabían tocar y yo no. Pero es cuestión de práctica nomás, ahora yo soy el mejor de todos. De práctica y esa, güey, barro. Claro. Y cada uno debe hacer lo que quiere y ser feliz, no necesariamente música si es que no le gusta. Y la peor forma de que te guste algo es que te presionen a eso, o sea, que te obliguen a que te gusten, cosa que es imposible. En el Perú, la situación para los músicos muchas veces es difícil. Nos preocupa mucho el futuro comercial de la banda, entonces hemos compuesto un nuevo tema, más popular. Se llama El Perreo de Drácula. Sin apoyo en las radios y con piratería por todos lados. Acá las opiniones están divididas. Todos queremos ser músicos, pero algunos de nosotros quieren ganar más plata. Acá hay tantos tipos de música que debería explotarse, pero no se puede porque no se gana plata, entonces nadie lo hace. Yo de todas maneras voy a salir a estudiar afuera, porque acá no hay una universidad que te enseñe a hacer, o sea, hacer un conservatorio, pero es música clásica. No hay nada de jazz, de música popular. A mí me encantaría cuando termine mis estudios venir a Lima y tocar, o sea, y hacer música acá. A mí sí me parece que la música, o sea, como profesión, uno puede llegar a vivir bien. Y no solo eso, sino que la música es un negocio grande. Y como una despedida no es suficiente, organizaron un concierto con amigos músicos en el Centro Cultural La Noche de Barranco, donde también presentaron su disco. Compran el disco, que es la puerta de salida de Pancho Flores. Nosotros, los adultos, en mi caso, me enorgullece y me siento bien cuando veo que niños o jóvenes cada día más se dedican a la música, cada día más la toman con seriedad. Tienen mucha confianza, tienen bastante apoyo, cuentan con esa ventaja. La gran mayoría, lamentablemente, son talentos solitarios, que se sienten culpables por dedicarse a algo que todo el mundo les advierte que no da dinero, etc. El que confía en sí mismo, logra su objetivo y puede entregar su talento, su amor. Y la gente lo va a recibir feliz. Si Dios quiere, pueden haber reencuentros, si se puede repetir, para que las nuevas generaciones sigan viendo y sigan viendo y se den cuenta que sí se puede y que sí se puede. Bravazo, bravazo. José de Tocabuche. Increíble. Nunca lo había escuchado ahí. Me encantó. Son los máximos, le vamos a enrollar un culo. Camilo Ángeles, André Marami, músico. Pacho Pepe, corazón. Y gracias a todos. Chao. Hasta luego. Y cerrando nuestra serie de reportajes al carnaval, estuvimos en Pucallpa para ver un curso lleno de color y calor, diversión y diversidad. ¡Que viva el carnaval y viva Pucallpa! Se va el ruido de animales salvajes. Ustedes me parecen excelente, muy bien, todo es baján. Como me ves estoy todo pintarrajeado, divertido. Yo creo que es importante porque ayuda a los jóvenes a desenvolvernos, a estar juntos. Y así, juntos, los jóvenes y adolescentes de muchas organizaciones sociales, culturales y artísticas de Pucalpa salieron a las calles a celebrar el carnaval. Y es que acá, en la selva peruana, la unión siempre ha hecho la fuerza. El carnaval, además de una celebración, es la oportunidad de mostrar el trabajo que estos chicos hacen por su comunidad y por su futuro. Nosotros somos un voluntariado que nos encargamos de hacer un montón de actividades, apoyar a los demás. Para rescatar lo nuestro de Ucayal, de Pucalpa. Nosotros, como organizaciones, estamos trabajando para que este evento siga creciendo más y que los jóvenes tengan más interés en conocer sobre estos temas que son muy importantes. Mi organización lucha contra el SIDA. Como de prevención de ITS y VIH, SIDA, delincuencia y drogadicción. Toda la información necesaria sobre lo que está cogiendo la juventud hoy en día. Y otros temas como la autoestima y captamos más líderes para formarnos. Para usar preservativos, tenemos a veces aquí las cervezas calientes. Usen condón, usen su gorrita que eso es lo mejor. Chicos y chicas, protéganse, usen condón. Más vale prevenir que lamentar, piensa antes de actuar. A los chicos que aún están andando por ahí, no hacen nada en sus casas, les invito a que se unan a un grupo de organizaciones que están conformados por jóvenes como ustedes y que tienen súper dinámica en su cuerpo. Y están dispuestos a compartir sus labores, su vida con ustedes, porque estos proyectos tienen para años. Pero todo no fue mostrar la chamba. También se celebró la riquísima cultura de la selva. Sus danzas, su música, su verde, su vida. Hoy estamos celebrando nuestras costumbres que tenemos aquí en nuestra región de Ucayali. La danza es importante para que el Perú siga avanzando y que no se pierda la danza, para seguir siendo ucayalinos. Practiquen estas lindas danzas, porque es muy importante saber sobre nuestra historia de Arinacocha. El carnaval también sirvió para mostrar a la sociedad de Pucalpa, como una sociedad tolerante, que permitió que el movimiento homosexual de Ucayali participe y celebre con todos. La nota disonante la puso la Marina de Guerra del Perú, que salió a desfilar armada hasta los dientes. No pues señores, el carnaval es una fiesta de paz, no de guerra. Nos apoyamos entre jóvenes y los adultos miran esto como algo raro, algo que es de otro mundo y no nos apoyan. Es muy importante para que todos así estén unidos y no haya discriminación a nadie. Y así demostremos a los adultos que nosotros también como jóvenes podemos organizarnos y hacer algo mejor. Iquitos fue la sede del cuarto congreso de la juventud misionera. Y nuestros corresponsales estuvieron allí para conocer más de la chamba que realizan. Acompáñenos a disfrutar y a ver de qué se trata el cuarto congreso nacional de juventud misionera, con Ajumi. Este es en sí es fortalecer de cada uno el espíritu misionero. Se desarrolló del 14 al 18 de octubre en el gimnasio del Colegio Parroquial San Martín de Porres, del cuarto congreso nacional juvenil misionero. Nosotros hacemos ese evangelizar en casa en casa con mis demás compañeros. Vengo de la parroquia de Cristo Liberador del Cayán. Yo salgo recargada de energía para llevar hacia Lima. Es conocer más a Cristo. El evangelizar es como le vamos a poner más en práctica la expresión en la que sus jóvenes con Cristo escuchen, aprenden y anuncian. Y ahora un resumen de noticias importantes de la semana. México prohibió el cultivo en su país de semillas de maíz transgénico. Después de que un estudio de la Universidad Autónoma de México y la Universidad de California confirmaran que el maíz transgénico está contaminando a las variedades silvestres de este cultivo. También en la Unión Europea, su Consejo de Medio Ambiente apoyó mantener la prohibición de cultivo de maíz transgénico. Preocupados por las consecuencias que puede tener estas semillas para con la biodiversidad y la salud humana. Experiencias que el Perú debe tomar en cuenta en estos días en que se discute el reglamento de bioseguridad. Que debe proteger la seguridad alimentaria, el patrimonio natural y la salud de la nueva generación de peruanos. ¡Fueron los transgénicos del Perú! También el Ministerio del Ambiente colgó esta semana en su página web los principales lineamientos para una política nacional del ambiente. La idea es hacer una consulta pública en la que los ciudadanos podamos conocer y comentar este documento que conducirá a formular el Plan Nacional de Acción Ambiental. Es muy importante la participación de todos, en especial de la nueva generación, que heredará el territorio y sus recursos. Y no sería mala idea que el tema se discute en los coles. No solo a los escolares se les acabaron las vacaciones esta semana. El pasado domingo una sesión del Pleno de los congresistas dio inicio al año legislativo. Pero a muchos de ellos también les quedaron chicas las vacaciones, ya que faltaron a la sesión 22 congresistas. Cumpliendo su promesa de campaña, el presidente norteamericano Barack Obama anunció el plan de retiro de las tropas de su país, de Irak. Obama ofrece retirar las tropas para el 31 de agosto del 2010. Cabe recordar que Estados Unidos tiene en la actualidad cerca de 150.000 soldados en ese país, al que invadió en el año 2003, con la excusa de acabar con la producción de armas de destrucción masiva, que nunca fueron halladas. La guerra ha costado más de un millón de víctimas, un billón de dólares para los Estados Unidos y la muerte de más de 4.000 de sus soldados. El Departamento de Estado de los Estados Unidos difunde cada año un informe acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo. Para el caso de nuestro país, el informe indica que en el 2008, en el Perú, se produjeron asesinatos y desapariciones, atribuidos a fuerzas gubernamentales en zonas de control militar, así como abusos en contra de los detenidos, pésimas condiciones carcelarias y prolongadas atenciones antes de los juicios. Una muestra de que la brutal costumbre de los adultos de castigar físicamente a los niños sigue estando extendida en el mundo es la que ha protagonizado en India el padre de uno de los niños actores de la premiada película Quisiera ser millonario. Periodistas británicos registraron al padre del actor golpeando al niño porque éste se negó a posar para las cámaras. El lunes pasado, astrónomos revelaron que un asteroide de 47 metros de diámetro pasó entre la Tierra y la Luna y es el que más cerca ha pasado desde que se atiende a registro a este tipo de observaciones astronómicas. Las probabilidades de que un asteroide de peligroso tamaño choque con la Tierra y encima en territorios habitados son pocas, así que no se dejen alarmar por las noticias. Mientras muchos adultos la toleran conformistamente, para los niños y adolescentes la injusticia es algo inexplicable. A nuestra invitada de esta semana, por ejemplo, le llega. Hola, mi nombre es Margarita y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega la injusticia. Ahora, ¿por qué me llega? Porque, por ejemplo, cuando uno le pase algo, va a denunciar a la policía y la policía ni caso te hace. Tienen que esperar a que te pase algo grave para recién hacer algo y a veces ni lo hacen. Me llega que la justicia se compre con la plata. La injusticia a mí me llega. Hace años, el Perú vivió una época de violencia iniciada por fanáticos terroristas, pero lamentablemente empeorada también por malos actos del gobierno. Preguntamos en la encuesta de nuestra página web qué piensan nuestros visitantes adolescentes de conocer la historia de este periodo. Mientras 3 de cada 10 cree que solo trae malos recuerdos, 7 de cada 10 piensa que la memoria ayudará a que no vuelva a ocurrir. Le toca a la escuela asumir el reto de enseñar la historia reciente para aprender de nuestros errores y no volverlos a repetir. Eso es todo en este Noto para Adultos. Visita nuestra página web, donde podrás descargar los cientos de reportajes de nuestros programas anteriores y dejarnos tus comentarios. Volvemos la próxima semana en este mismo horario canal. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!